Estamos aquí en Barcelona con dos jóvenes que he conocido aquí en la acampada de San Jaume y la verdad que parece bastante, parece interesante su opinión muchas veces en todo este conflicto de Cataluña por lo que menos se ha tenido en cuenta es a los jóvenes ¿Qué opináis? ¿Cómo habéis visto todo este proceso? Bueno, yo lo empecé con 17 años, que fue cuando hice la sentencia de estatus al fin y al cabo con 17 años pues tampoco tienes mucha conciencia política es cuando quizás empiezas más a enterarte de lo que pasa y bueno, pues desde los 17 hasta entonces, que tengo 25, pues ha sido todo como de menos a más la intensidad de la política, nos hemos interesado todos más por ella porque antes pues quizás éramos todos más pasotas, más apolíticos y hemos creado una sociedad, digamos, concienciada con lo que pasa y eso es importante porque una sociedad panamía política desinteresada totalmente de lo que ocurre a nivel político pues acabas de no gobernar por corruptos, mafiosos y tienes que tener claro pues cada ideología de tu país cada partido político y conocer todo muy bien pues para digamos, tener la mejor opción posible pues en tus manos que es de hecho quien va a ir a votar y bueno, lo vivimos intensamente con ganas ya de que se acabe pero bueno, somos conscientes de que irá a parar con la cosa pues yo empecé también durante la ESO me interesé por la política en principio era catalanista, no independentista pero como han ido derivando las cosas ha sido inevitable, digamos el independentismo podría decir que lo empecé a sentir el 11 de septiembre de 2012 con la primera manifestación multitudinaria y masiva en Plaza Cataluña y desde ahí pues decidí dar un vuelco estoy bastante implicado políticamente tanto como activista político digamos, más o menos y también estoy afiliado a un partido político y la verdad es que creo firmemente que podemos hacer muchas cosas si contamos con la gente los jóvenes en este sentido también debemos hacerlo debemos hacer muchas cosas sobre todo porque quien va a ir a dar el país quien va a ir a dar el planeta somos nosotros somos el futuro y de alguna manera nos tenemos que preocupar más como queremos saber hemos visto la represión del 1 de octubre toda la policía española que vino aquí y ahora precisamente estamos en la Plaza San Jaume donde el 29 después de un año vuelve la misma policía a celebrar la brutalidad, la violencia ¿qué os parece a vosotros todo esto? evidentemente es muy grave realmente en un principio han convocado esta manifestación por una equiparación salarial y en el cartelito han puesto que vienen a homenajear también a los que aparizaron a la ciudadanía por meter una papeleta en una horna eso roza lo criminal una circunstancia que realmente han querido tapar porque realmente después han querido rectificar y que no quieren meterse en polémicas realmente eso no es cierto porque han quitado lo del homenaje y ahora dicen que es solo equiparación salarial y dirían aquí para otra cosa no para su salario yo encuentro una vergüenza no se tendría que permitir desde el gobierno aquí, pienso y como el gobierno va a estar a la altura como en algunas ocasiones no lo ha estado porque si algo ha hecho Puigdemont es como que un referéndum porque la gente lo pidió, no porque quisiera y lo que tendría que hacer el gobierno en este caso pienso es impedir que esta gente venga aquí a manifestarse para celebrar que nos murieron a palos por votar en plena democracia y como el gobierno lo va a impedir pues lo impediremos nosotros ocupando el espacio donde ellos quieren venir aquí a celebrar sus festas pienso que es una auténtica vergüenza La Raza de Chamón realmente tenía un compromiso que era o referéndum o referéndum que lo quisiese o quisiese pues ya es otro tema creo que ha sido el reflejo de que la clase política debe hacer caso a lo que dice la ciudadanía a mí como dice en su momento y creo que deben seguirlo haciendo porque si no ya no estaríamos hablando de templacia sino que estaríamos hablando de otra cosa y en este sentido también a mí me gusta recordarlo mucho magnizarlo y insistir en que si la gente no sale a las calles pues poco se puede hacer creo que debería meterse en la cabeza debemos mentalizarnos que tampoco será un camino fácil que tendremos muchos obstáculos incluso mayores de los que ya hemos encontrado y de alguna manera debemos estar y no bajar la guardia porque solo así evitaremos de que las cosas se dejen en los despachos y nos cuidamos nosotros un error de la transición que no fue transición para mí es que no se le dio la oportunidad a la gente de escoger qué clase de país quería o sea, los que ganaron la guerra hicieron el país a su entojo su idea de país por eso estamos ahora como estamos realmente y no se le deja a la gente decir que eso que quería si quería una monarquía o una república que es la república legítima que había antes de un golpe de estado militar llevado a cabo por Franco es decir se puso sobre la mesa una democracia monárquica con el reimpuesto por un conocido o seguir en dictadura cuantos años más entonces eso no es una transición política ni un proceso constituyente ni nada no es nada es una imposición aparte que el 80% de la población actual no votó aquella constitución ni mi abuelo la votó tenía nada para hacerlo es que ni la votó entonces pues aquí lo que queremos es decidir qué clase de país queremos y me gustaría saber cómo estaría España si hubiese una revolución catalana en Andalucía en Madrid en Galicia en Castilla-La Mancha si la gente saliese a la calle a defender los defensores muchísimas gracias